En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En honor a la Santísima Trinidad, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hazte tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te sale, María, hija bien amada del Padre eterno. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, hija bien amada del Padre eterno. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, esposa fidelísima del Espíritu Santo. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Dios te sale, María, y el Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Miserio es gozoso el Santo Rosario, en el primer miserio contemplamos la anunciación del ángel y la encarnación del Verbo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Ven a nosotros tu reino, hazte tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén Dios te sale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te sale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te sale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te sale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te sale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te sale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te sale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te sale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te sale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te sale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo Como eres en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbrate el fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas y socorra especialmente a las más necesitadas de tu misericordia En el segundo misero contemplamos la visitación de María a su prima Santa Isabel Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y libramos del mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, libros del fuego del infierno Lleva al cielo todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia En el tercer miserio contemplamos el nacimiento de Jesús en Belén Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo todas las almas y socorra especialmente a las más necesitadas de tu misericordia En el cuarto misero contemplamos la presentación de Jesús en el templo y la purificación de María Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos descarguen tentación y líbranos del mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia a los señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia a los señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia a los señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia a los señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia a los señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia a los señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia a los señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia a los señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia a los señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia a los señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los cielos de los siglos, amén Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas, y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia En el quinto y último misero contemplamos la pérdida y el hallazgo del niño Jesús en el templo, discutiendo contra los doctores de la ley Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal, amén Dios te sale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, medita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te sale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, medita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te sale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, medita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te sale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, medita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te sale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, medita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te sale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, medita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te sale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, medita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te sale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, medita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te sale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, medita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te sale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, medita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbrate el fuego del infierno. Lleva al cielo todas las almas y socorra especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sed la salvación del alma mía. Dios te salve, Reino y Madre, Madre de misericordia, vida, usura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamados los desterrados y os deba. Achesos fríos, jímenos llorando en ese valle de lágrimas. Era pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros estos ojos misericordiosos, y después desde el cierre, nuestro anza Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadoso. O dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Letanías de la Santísima Virgen, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre, creador del mundo. Ten piedad de nosotros. Dios Hijo, redentor del mundo. Ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo. Ten piedad de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios. Ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre intacta, Madre incorrupta, Madre inmaculada, Madre amable, Madre admirable, Madre el buen consejo, Madre el creador, Madre el salvador, Madre de la iglesia, Virgen prudentísima, Virgen digna de veneración, Virgen digna de alabanza, Virgen poderosa, Virgen clemente, Virgen fiel, Espejo de justicia, Trono de sabiduría, Causa de nuestra alegría, Vaso espiritual, Vaso honorable, Vaso insignia de devoción, Rosa mística, Torre de David, Torre de marfil, Casa de oro, Arca de la alianza, Puerta del cielo, Estrella de la mañana, Salud de los enfermos, Refugio de los pecadores, Consoladora de los afligidos, Auxilio de los cristianos, Reina de los ángeles, Reina de los patriarcas, Reina de los profetas, Reina de los apóstoles, Reina de los mártires, Reina de los confesores, Reina de las vírgenes, Reina de todos los santos, Reina concebida sin mancha original, Reina asunta al cielo, Reina del santísimo rosario, Reina de la familia, Reina de la paz, Ruega por nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad en nosotros Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo Concédenos Señor a nosotros sus siervos Gozar de perpetua salud de alma y cuerpo Y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María Vernos libres de las tristezas de esta vida Y gozar de las alegrías eternas Por Jesucristo nuestro Señor Amén En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo Amén 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 Danos sus promesas Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos, sabemos que a los que aman a Dios todo les sirve para el bien A los que ha llamado conforme a su designio A los que había escogido Dios los predestinó a ser imagen de su Hijo Para que él fuera el primogénito de muchos hermanos A los que predestinó los llamó A los que llamó los justificó A los que justificó los glorificó Palabra de Dios El Poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre es Santo Proclama mi alma la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador Porque ha mirado la humillación de su esclava Desean a que felicitarán todas las generaciones Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre es Santo El Poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre es Santo Y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación Él hace proezas con su brazo, dispersa los soberbios de corazón El Poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre es Santo Derribe el trono a los poderosos y enaltece a los humildes A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos El Poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre es Santo Auxile a Israel su siervo acordándose de la misericordia Como la vida prometió a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre El Poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre es Santo Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Dichosa tú Virgen María que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá Aleluya, Aleluya, Aleluya Señor esté con ustedes Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas En aquellos días María se puso en camino y fue a prisa a una montaña, a un pueblo de Judá Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a vos en grito Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá María dijo Proclama en mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Tomemos asiento hermanos, gusto saludarlos Salve María Hoy es la fiesta de la Virgen de Guadalupe, lo hemos comentado Es una devoción, si bien es cierto universal, mucho más extendida en toda América Obviamente más en México, de donde es origen, pero en toda América en general y es declarada patrona de la América O sea, la Virgen de Guadalupe es patrona de las Américas Conocemos bastante de su historia, que data pues de los inicios de la evangelización Cuando la Santísima Virgen con un prodigio impresionante Se parece milagrosamente a un indígena Juan Diego, que hoy es santo, es San Juan Diego Y está canonizado ya él Para entonces él era ya bautizado, él ya era bautizado Quien le había hecho bastante apostolado había sido un tío suyo Y este mismo Juan Diego también ya se dedicaba a la evangelización, se dedicaba a la catequesis Conocemos también en la historia de la Virgen de Guadalupe Los prodigios que se sumaron a esa gran aparición y aquel famoso diálogo Entre la Santísima Virgen María y Juan Diego, ¿no es cierto? Cuando, por ejemplo, la Virgen le dice, Dieguito, ¿no? Dieguito, lo llama así Dieguito, ¿acaso no estoy aquí yo, que soy tu madre? Fomentando en él la virtud de la confianza Fomentando en él esa ternura que es necesaria también para la devoción Porque si la devoción no tiene ese aspecto de ternura, no se humaniza El ser humano, entre otros, también tiene ese ámbito No es solamente la razón, no es solamente la convicción Sino también el ámbito de los afectos Tienen que estar sumados para que nosotros podamos tener un verdadero amor a Dios y a sus criaturas Amor a la Santísima Virgen María y a lo que ella representa Entonces, el otro gran prodigio de aquella Santísima Virgen que le dice, ¿no? Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre Es el milagro de las rosas De donde se desprende el ayate, o sea, el manto En el cual se impregnó la imagen de la Santísima Virgen María Entonces, el ayate era un poncho, vamos a decirlo así Es eso, el ayate, un poncho Hecho con tejido vegetal Que en la zona era muy conocido y muy usado Del ágave, ¿no es cierto? Entonces, lo que son los cactus Entonces, de las fibras del cactus Se hacía esta tela Y esa es la que servía de protección Sobre todo para el frío en los indígenas Y él había acogido flores Había acogido rosas En un monte alto, el famoso Tepeyac En una época en que no florecía Y las había acogido en abundancia Y es la que llevó al obispo Que era un franciscano, si no me equivoco Que era un misionero Que en esa época estaba dirigiendo la misión En esa época, que era el monstruo Lizárraga Si no me equivoco, era el apellido Entonces, se obra aquel milagro Aquel milagro de la Santísima Virgen María ¿Por qué? Porque lo que Juan Diego llevaba eran rosas Y cuando las rosas las mostró Como gran prodigio De que había acogido rosas En una época y en una zona donde no las había Cuando en realidad lo que ellos ven Fue la imagen de la Santísima Virgen María En ese ayate O que podemos usar esta frase Pintada de una manera impresionante ¿No es cierto? A partir de ese momento Creen unos y otros O sea, me refiero Creen los indígenas como los españoles Se establece una concordia Y una fuerza de evangelización Podríamos decir así Bajo el estilo de la Santísima Virgen María O sea, bajo el estilo de la bondad Bajo el estilo De la ternura Bajo el estilo así de la comprensión Siendo ese, por tanto El mensaje que la Santísima Virgen María Trajo Que quería una evangelización Que quería una evangelización en toda América Basado en la bondad En el amor de Dios Y en el amor al propio En nuestros días Podemos decir siglo XX y siglo XXI El mensaje de la Virgen de Guadalupe O sea, ese mensaje De evangelización De conversión Y también Ese mensaje de bondad De dulzura En el cual el afecto Tiene que permanecer Entre todos los cristianos Sigue siendo vigente Y está muy actualizado Y esa actualización Se verifica También Con otros hallazgos Ya modernos En esa tilma Que muestran Que aquella aparición De la Santísima Virgen María Del siglo XVI También es para nuestra época ¿Por qué? Ustedes deben conocer Muchos otros Hallazgos De la forma De la Por ejemplo La configuración de las estrellas En el manto de la Virgen Después las imágenes De aquella escena Del milagro Impregnadas En las pupilas De aquella imagen Son pupilas De aproximadamente Un centímetro y medio Que Donde están Está impregnada La escena De aquel obispo Y los respectivos Que estaban al lado Que habían visto La Santísima Virgen María Cosas Que en aquella época No habían sido advertidas Y era imposible Advertirlas también Porque solamente Se lograron En nuestros días A través de las digitalizaciones De las imágenes Y a través de la astronomía La configuración De las estrellas Del manto De la Santísima Virgen María Corresponden A la configuración De las estrellas De aquella época La posición Las constelaciones Ustedes saben Entonces La Santísima Virgen María Se aparece en el siglo XVI Para la evangelización En el siglo XVI Pero ya deja su recado Para la evangelización En todos los tiempos Inclusive en el nuestro El mensaje De la Virgen de Guadalupe Entonces En nuestros días Es actual Ese ímpetu evangelizador De bondad De ternura De cariño De un verdadero amor a Dios Al prójimo Especialmente al más débil Queriendo que el más débil Conozca la verdad Abra sus ojos a Dios Y se le sean abiertas Las puertas del cielo Pasa a ser Entonces El motivo De la meditación De hoy día 12 de diciembre De 2022 Vamos a pedir entonces A Dios nuestro Señor Y lo vamos a hacer Por intermedio De la Santísima Virgen María De Guadalupe Para que Surjan en nuestros días Misioneros Que tengan un tal amor a Dios Que sepan entender De la necesidad De la propagación De la fe A través de la devoción A la Santísima Virgen María Y vamos a pedir también A Dios nuestro Señor Para que Todas las personas Que necesitamos O que necesitan Ser evangelizadas Abran sus corazones Para conocer la verdad Para entender El verdadero sentido De la religión Que nos une a Dios Y Con eso Adhiriendo todos A una fe Podamos Podamos vivir En nuestra patria En concordia Podamos vivir En nuestra patria En paz Porque El pecado Sea Sea de uno De otro lado Es el que divide La virtud Es lo que hace Que el hombre Permanezca unido Dios nuestro Señor Los bendiga a todos ustedes Hermanos La Santísima Virgen Bendiga vuestro día En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén La Santísima Virgen